Buenas noches Estamos haciendo esta intervención aquí Disculpen si no nos vemos muy bien Pero vamos a hacer lo que podamos Señor Walter Pierluisi Yo espero que usted esté viendo esto hoy Me encantaría que las personas Etiqueten al gobernador Y toda la gente concerniente A esta sabandija Comiencen a compartir el video por favor Quien lo pueda ir grabando Grabelo porque muy probable lo van a tumbar Les aseguro que lo van a tumbar Y no van a permitir que lo compartan Tienen que compartirlo desde ahora Para que se vaya Muchas veces Señor Walter Pierluisi hace Aproximadamente Poco más de dos años Usted Usted trató De que nosotros estuviésemos tras las rejas 14 años Utilizaste todo el poder que Te confiere el ser el primo sexto del gobernador Mi familia sufrió mucho Mi familia lloró Amigos Muchas personas Fue un proceso Fue un proceso Que afecta A un entorno familiar Que ha visto A una persona Salir De un lugar humilde Y tratar De romper la barrera Que impide Que las personas de su país Puedan progresar Y eso pues no es fácil De pronto Uno entiende lo que está haciendo Y sabe El alcance de las cosas Pero ellos tal vez no Mis papás son personas mayores Mi abuela Es una persona mayor Y esas cosas pues Impactan ¿No? Luego el crimen mediático El estúpido de Cobo Santa Rosa Diciendo mentiras Difamando Y todo eso Provocó algo En el país Las personas mayores Que comenzaron a sentir empatía Con lo que estábamos haciendo Dejaron de ver el programa Ese El programa Ese De mentiras Que le ha destruido la vida A un montón de puertorriqueños Y de puertorriqueñas En carácter familiar Comenzó a perder Credibilidad Ya no tiene audiencia Las personas que Actuaron en contra De un montón De puertorriqueños Y puertorriqueñas Porque no fue Solamente Contra este servidor Conmigo también dos Por poco Están 14 años Tras la reja Arrestaron Como a 5 más Apalearon a un montón Continúan Arrestándonos Y a la larga Giró la rueda Y cuando giró la rueda ¿Qué sucedió? Que el que terminó Preso fue usted Y lo que usted Hizo Ayudó A que saliera A la luz pública Muchas cosas Muchas cosas Y a la larga Todo lo que ha salido A la luz pública Gracias a usted Gracias a usted Walter Pieluisi Redundó en que Este país Ahora tiene Ahora tiene Una mejor sociedad ¿Qué se siente Walter Pieluisi? Bien 43 meses de cárcel Para un tipo Que se robó Más de 3 millones De dólares Es una mezquindad Para este pueblo Es una mezquindad Para este pueblo Pero a la larga Poco a poco Se comienza a perder El miedo Muchos decían Sacaron a un gobernador ¿Y de qué vale? Sacaron a un gobernador Y no hicieron nada No lograron nada Ahí está Sacamos a un gobernador Y logramos que el pueblo Perdiera el miedo El miedo Se llama miedo Porque el colonialismo Afecta La mente Le crea un sentido De inferioridad Al pueblo Y toleraba Todas estas cosas Y el pueblo Olvidó El término De la fricción Eso se acabó Y usted Walter Pieluisi Fue pieza clave Para esto El gobernador Fue pieza clave Para esto Y hoy día Uno por uno Todos Nalmito Tatito El gobernador Jennifer González Todos los que se han enfrentado A nosotros Todos los que se han enfrentado A nosotros Han caído Destruidos Políticamente Al punto De que han tenido Que recurrir A utilizar Las agencias del estado En contra de nosotros Con la práctica De la difamación Y nosotros Con la ciencia Con los argumentos Correctos Los estamos destruyendo Finamente Y van a caer Porque le juramos Que van a caer Walter Pieluisi Va a cumplir 43 meses De eso Yo sé Que cumplirá Como 20 15 15 por ahí Pero no te vas a olvidar Nunca De que con este pueblo No se abusa más Yo sé que hay muchos problemas Problemas con los servicios En el país Con la seguridad Con la salud Con la educación Hay un montón De problemas Pero a la larga El pueblo Va a entender Que no se pueden Pelear Todos a la vez Porque usted Tiene que buscar La médula Que es Quien controla El sistema político Que incide Sobre las contrataciones Y sobre cómo Se ejecuta La política pública En todas las agencias Que son 130 Que son las que te afectan A ti Y tú no puedes Pelear contra 130 agencias Tú tienes que tumbar A los que controlan Las agencias Y eso es lo que Estamos haciendo Mañana Hay 8 puertorriqueños Y puertorriqueñas Que enfrentan Un juicio Nuevamente En Mayagüez Esta vez Por los palgueritos Y miren Lo voy a decir Con L Con los palgueritos Y yo le voy a decir A los palgueritos Lo siguiente Aprendan De la historia Que por más Que paguen Por más medios Que compren Traten de hacer Lo que traten De hacer Van a perder Y les irá Peor Porque con el tiempo Vamos aprendiendo De nuestros errores Y de los de ustedes También Y ustedes Pelean una vez Nosotros no nos rendimos Y vamos para adelante Así que los estamos Destruyendo Estamos transformando El país Que nos habían robado Estamos logrando Con punta De sacrificio De que hoy día Se pueda vivir En un lugar mejor Y estás preso Walter Pierluisi Yo te dije a ti Que ibas a ver La demolición De Sol y Playa Detrás de la reja Juez David Quiñones Escuche bien El audio Que puede que pronto Se filtren por ahí Porque Sol y Playa Ya lo pidió Y esas personas Mintieron claramente Y todavía aquí Quedan unos Manduletes Que van a tener Que enfrentar la justicia Al país Escuche esto Bien atento Se acuerdan Que hace varias semanas El país Vio unos videos Donde todas las semanas Iban los oficiales De la policía Con un montón De patrullas Frente a mi casa Sonando la chicharra Llamándome Por autoparlante Alterando mi paz La de mi hijo La de mi familia Y la de mi entorno Completo Ustedes se acuerdan Se acuerdan De eso Que aquello era tan grave Que había que llevar Tres, cuatro y seis patrullas Para estar presentando Una citación Se acuerdan de eso ¿Verdad? No sé si alguien De los que está aquí Vio el live de ayer Pero ayer Le dije una advertencia Al secretario de justicia Referente a esos mismos casos Y le dije al secretario De justicia Que su tiempo acabó Que tiene hasta este mes Para que trabaje Y que se largue ¿Se acuerdan? Y le dije al secretario De justicia Que sabía lo que había hecho Y que sabemos Quien estaba detrás De las órdenes Para que se me fabricaran A mi esos casos ¿Se acuerdan que se los dije? ¿Se acuerdan que le dije? Les dije Le dije al secretario De justicia Que tiene un mes Para renunciar Pues hoy por la mañana A las nueve de la mañana Nos llamaron Los fiscales De que no nos van A erradicar los cargos Todo el espectáculo Que vio el país Y que tuvieron Que sufrir Mi hijo Y mi familia Fue en vano Una vez más Fue en vano A petición A petición Del secretario De justicia De este país Y te dije Que te largue Que tienes este mes Pero te voy a llevar A las autoridades Federales No importa Que le hayan dicho A los fiscales Que no me erradiquen Los dos casos Los voy a referir A las autoridades Federales ¿Usted sabe por qué? Señor secretario De justicia Porque usted Es un patán Usted es un patán Y patanes Como usted Merecen ser Enjuiciados Por los mismos A quien usted Le lame el trasero Y serán los gringos Los que a ti Te enjuicien Para que alcancen La estadidad ¿Entendiste? Que sepa el país Que de forma selectiva Se fabrican casos Que sepa el país Que quieren destruir A los careyes ¿Cuál es el miedo Que le tienen A los careyes? Los careyes solamente Son personas Que continúan aumentando En un volumen significativo Porque están cansados Del atropello De la corrupción De un gobierno Y un sistema político Que brindaba impunidad A los corruptos Y que millones De puertorriqueños Se tuvieron que ir De su tierra Que ya no ven Sus playas Que ya no ven Sus campos Que ya no comen Pasteles No comen Alcapurria No se pueden Tomar un buen café Por culpa De esta sabandija Y por el nombre Y la memoria De todos Los que ya no están Por los que quedan Y los que vienen Nosotros los vamos A destruir Porque todavía A quien no lo entienda Esto es política Y la política Es fuerte Y es sucia Y no se hace Grandes cambios Con diplomacia Cuando el control Del estado Está secuestrado Por criminales A ustedes No se quiten Que todo lo que Está ocurriendo Ha sido el fruto De que ustedes Constantemente Compartieron Y creyeron Desde el día uno Todo lo que Se le ha estado diciendo Que han visto Como ganamos En los tribunales Todos los casos Como continuamos Avanzando Y eso significa Que son Ustedes Los que van a ganar Y el yo ver Un video De una señora Que se llama Zayda Que tiene 87 años Que va a cumplir 88 Ir a Guánica A restaurar El hábitat Diciendo Que ella No podía morirse Sin haber hecho Eso antes Nos ha llenado De oxígeno Nos ha dado Un empuje Que esto Lo vamos a llevar Hasta las últimas Consecuencias Y al otro nivel Por Zayda Por su hijo Por sus nietos Y por las próximas Generaciones Para que sepan Que su abuela Fue parte De ese cambio A los 87 años Y usted Gregorio Matías Que dice Que yo soy Una sabandija Porque le digo Sabandija A Jennifer González Si yo soy Sabandija Por haberle dicho A Jennifer González Sabandija Usted Es un cabrón Bien grande Porque el cabrón De tu hijo Mata policía Y si tu hijo Es un cabrón Asesino De policía Usted es el padrote De los cabrones Hipócrita Hipócrita Como usted Que no eres De este país Que no te nace Defender los recursos Naturales Porque no tienes Sentimiento De valor De pertenencia De un país Al cual tú No perteneces Y que los retoños Que salieron De la esperma Que alimenta Un cuerpo Enfermo Como el de usted Solo producen Asesinos De policía Ahora vete Al programa De Gary Rodríguez Y vete A llorar allí A decir Que yo te dije Cabrón Mira No eres cabrón Eres un cabrón Bien grande Porque eres el padre Del cabrón Que mata a los policías Mira Para hablar en los términos Del hijo tuyo Y de los tuyos Porque los hijos Son el producto De los valores Que le inculcó El padre El que se esconde Detrás de la iglesia Y dígale al país Cuántos fondos Legislativos Ha recibido La iglesia Del pastor A donde usted Va Desde que usted Es senador A ver Quien es la sabandija ¿Eh? No te metas Con nosotros Quédate al margen Porque usted Es un Analfabeta Usted No tiene Materia gris Para entrar En términos De discusión De administración Pública Gobernanza Y desarrollo Así que Cucaracha Vete para el cuartel Donde saliste Pídele Perdón A todos Tus hermanos De sangre azul Porque tu hijo Los mata Móntate en un barco Y lárgate Para el carajo Del país Que viniste Porque usted No pertenece Al nuestro Tú me entiendes Te lo explico Así que Secretario de Justicia Llévate esta escoria También Llévatelo Porque no queremos Entrar en eso Pero No añada Mire Que por cretino Mañana Saldrá una información En este país Que les aseguro Dejará el colegio De abogados Sin presidente Para ver Quienes son Los delincuentes Compartan Si no van a poder Después de este video No sé Pero Nos están tirando Con todo Y con todo Le vamos a ganar Y al abogadito De cartucho ese Que contrató Esa gente Mire Bobo criado Dígale al país Cuántos contratos Usted ha tenido Con el gobierno Dígale Usted dice Que nosotros Somos unos incitadores Usted está difamando Nuestra persona Solamente dije Que tenía un sueño Y nuestro sueño Se convirtió En su peor pesadilla ¿Ve? Para adelante Siempre para adelante Renuncia secretario Tienes hasta fin de mes Nárgate Y nosotros Haremos lo propio Y lo haremos también Contra la policía De Puerto Rico Y contra Todos los entes Que se prestaron Para dejarse guiar Por todas estas Sabandijas Para estar Fabricando casos Y utilizando La violencia Porque los violentos Son ustedes Y aquel manifestante Que sea Maltratado Y que sea Abusado Se va a defender Nos vamos Para atrás Vamos Para adelante Vamos Para adelante Y si Nos quieren Probar Sirva la taza Ponga el café Que le vamos Echar la azúcar Porque Aquí Carella Es para largo Aquí Pelícano Es para largo Aquí Hay erizos Para largo Y las picubas Para largo Vamos Vamos en aumento Y los vamos A sacar Cueste lo que cueste Para adelante Siempre Para adelante Compartan el video Por habernos Tumbado Los cargos No se soluciona Usted Usted secretario No debió Hacer lo que hizo Usted lo sabe Funcionarios públicos No deben reunirse Con privados Y no se debe Ordenar Arrestos Ni casos Cuando no hay Comisión de delitos Y aquí el abogado Es usted Me quedré Probablemente Aquí el abogado Era usted Y ahora Tú vas a saber De lo que está Hecho un jíbaro De verdad No un jíbaro Terminado Como el pendejo Jefe tuyo Para adelante Siempre para adelante